cordial saludo amigas y amigos en esta ocasión vamos a aprender a realizar una actividad interactiva relacionada sobre trabajar con imágenes sobre las cuales vamos a colocar puntos estratégicos o puntos resaltados o puntos calientes y simplemente se trata de que cuando se le presenta una imagen al estudiante y sobre esa imagen se marcan unos puntos al colocar el puntero del cursor se despliega información teórica sobre esa imagen entonces es una actividad interesante para utilizar en diferentes asignaturas bueno entonces vamos vamos a ello lo primero es colocar crear aparecer o entrar más bien en la cuenta como siempre de nuestra aula virtual entonces ingresamos generamos colocamos nuestro usuario nuestra contraseña y luego accedemos y recordemos que debemos ir aquí arriba a la izquierda donde dice cursos virtuales de radio tic buscar la opción escritorio y hacemos clic allí y quedamos en nuestra zona de trabajo en nuestra zona de administración de la plataforma entonces vamos a en el menú lateral izquierdo vamos a contenido h5p y le decimos añadir nuevo y se me abren o despliegan todas las posibilidades de actividades interactivas que yo tengo entonces buscamos la que necesitamos para este caso necesitamos esta que se llama puntos resaltados o puntos calientes de la imagen hacemos clic en detalles recordemos que si no conocemos la actividad interactiva hacemos clic por demo de contenido e ingresamos y ahí encontramos que o cómo funciona y si esta actividad interactiva no es la que quiero me devuelvo aquí por esta flecha izquierda para regresar otra vez a la parrilla de todas las actividades pero para efectos de este tutorial pues vamos a utilizarlo entonces clic en usar se me explica la zona de trabajo lo primero que yo tengo que hacer es aquí darle el título entonces por ejemplo puntos resaltados sobre imagen del ciclo del nitrógeno o sea le estoy colocando ese nombre porque con respecto a este tema se va a subir la imagen bueno ok corregimos la ortografía acá bien este es el título de la actividad como tal entonces debajo aparece la opción de añadir la imagen que vamos a utilizar hago clic allí busco en mi escritorio que es donde tengo la imagen tenemos que mirar bien la ruta donde vamos a buscar la imagen la selecciono haciendo clic y le doy clic en abrir y me carga la imagen bueno ahí ya está entonces sobre esa imagen vamos a marcar varios puntos más abajo que encontramos encontramos una opción de icono predefinido que es esta que viene acá es decir viene trae el más yo hago clic aquí para desplegar yo el símbolo que veo o el punto que voy a utilizar sobre la imagen puede ser el símbolo más el menos número de veces revisar el el símbolo de pregunta o el símbolo de exclamación o un símbolo de información cualquiera de ellos que queramos utilizar entonces vamos a dejar ese que viene por defecto que es el el símbolo del más y este cuadrito nos referencia el color de ese simbolito entonces yo quiero cambiar ese color no me gusta ese color lo cambio por otro que me llame más la atención lo busco acá aquí por ejemplo este anaranjado me gusta más entonces de color anaranjado va a aparecer el símbolo más bien y sigo hacia abajo y amplio aquí en esta lupa amplio la imagen y que veo en el centro veo ese punto de color verde que es el punto sobre el cual cuando se trabaje se va a pasar el puntero del cursor y allí cuando esto se esté haciendo se va a desplegar una información complementaria o de refuerzo de contenido teórico con relación a esta imagen entonces yo simplemente en cualquier parte vamos a marcar aquí sobre el sol hago clic y fíjense que ese punto verde pasó allá pero para efectos de este ejemplo voy a dejarlo aquí sobre la frase redes tróficas terrestres lo voy a colocar ahí al ladito hago clic ahí y fíjense que salió de acá del sol y se ubicó acá listo minimizo la imagen bueno y aquí en encabezado opcional quiere decir que es el encabezado del título de ese texto que le va a aparecer entonces yo por ejemplo puedo colocarle esta frase que dice lee con atención y enseguida va a aparecer el texto y el texto donde va aquí donde dice contenido emergente entonces yo selecciono despliego aquí y tengo que seleccionar si lo que voy a colocar como contenido emergente o de apoyo es texto es un video o es una imagen y para este caso pues va a ser un texto pero igual usted puede colocar un texto un video u otra imagen entonces sería sobre esta imagen otra imagen complementaria pero vamos para el ejercicio seleccionamos la opción texto entonces se me carga la opción texto yo hago clic aquí en esta caja blanca y ahí pego el texto que quiero que aparezca al posicionar el puntero del ratón sobre ese primer punto que señalé entonces como siempre yo he tenido un documento listo en Word que tiene que ver con el ciclo del nitrógeno con el tema entonces vamos a seleccionar un fragmento de ahí lo copiamos retornamos acá lo pegamos bien y estuvo eso es todo lo que hay que hacer bueno si yo quiero añadir ítem hago clic aquí y es para que es para que sobre este texto aparezca otro párrafo más más adelante o enseguida pero pues en vez de yo utilizar este ítem nuevo simplemente hago enter acá y puedo agregar otro texto haría la misma función entonces vamos a dejarlo ahí quieto vamos a agregar otro punto resaltado punto caliente entonces hago clic aquí en añadir hotspot listo y fíjense que me aparece de nuevo la imagen yo la amplío aquí con la lupa y este punto siempre va a aparecer en la mitad pero recordemos que el primero ya lo ubicamos aquí en redes tráficas el segundo yo lo quiero aquí por ejemplo aquí al lado derecho de la palabra fertilizantes entonces simplemente hago clic ahí y el punto corre para allá listo minimizo y repito el proceso el encabezado que encabezado quiero por ejemplo obtén las palabras desconocidas del texto entonces de paso es una invitación que le estoy haciendo al estudiante para que haga una actividad ¿no? selecciono despliego acá le digo texto se me abre esta caja hago clic sobre ella y pego voy a mi documento de Word sé que necesito otro tipo de información pero que se relaciona con el mismo tema entonces vamos a escribir acá perdón a seleccionar acá copio minimizo y pego listo eso es todo vamos a colocar un tercer hotspot entonces se me forma otra vez la imagen la agrando quiero el otro sobre el sol vamos a marcarlo allí listo disminuyo el tamaño selecciono también el contenido emergente es texto hago clic clic aquí sobre la cajita voy a mi documento de Word y coloco la información correspondiente entonces acá por ejemplo selecciono esto al azar lo copio aquí minimizo vuelvo a mi zona de trabajo y lo pego y ya vamos a dejar ahí o sea hemos seleccionado tres puntos sobre esa imagen y eso es todo lo que hay que hacer listo entonces una vez hecho esto aquí al final encontramos los parámetros y textos que es lo que ya se conocen que tienen que ver con cómo queremos que aparezca la información en los botones posibles o el idioma aquí pero pues todo eso lo dejamos por defecto entonces vamos a crear la actividad interactiva si lo consideran pertinente desmarcamos esta opción y creamos y se nos creó la actividad entonces cada vez que coloquemos el puntero del ratón sobre el símbolo en este caso la cruz o el más entonces fíjense que se nos despliegue el titulito que le dimos ¿no? obtén las palabras en el tercero creo que no colocamos nada así no por eso nos quedó como hotspot 1 bueno y simplemente hacemos clic y miren lo que ocurre aparece la información que yo quiero que sea el refuerzo para esto y aquí lo mismo y acá lo mismo ¿listo? eso es todo entonces tengamos en cuenta que para colocarlo en la lección correspondiente o en el tema de nuestro curso copiamos este código este shortcut y lo llevamos a la lección correspondiente hacemos clic en lecciones y vamos a utilizar lección 5 de la unidad 3 repasemos recordemos que tiene abrimos en una nueva pestaña a ver que tiene minim minimizo el menú y fíjense que están todas las actividades que se han realizado y la última que fue la que corresponde a las actividades interactivas con el video está acá que es la actividad 7 entonces vamos a colocarla aquí debajo como actividad 8 vuelvo aquí arriba a la pestaña y abro la lección y vamos a crear en la parte final del constructor visual vamos a generar otra nueva fila y otra nueva y otro nuevo módulo de texto y simplemente es pegar el shortcut nos desplazamos hasta acá creamos aquí en el botón verde la nueva fila una sola fila clic buscamos texto módulo de texto mírenlo acá acá actividad 8 resaltamos cambiamos cambiamos el tamaño de la letra sí recordemos que aquí en etiqueta de administración yo debo cambiar ese texto entonces le dejo actividad 8 también para que yo sepa que esa ya es la actividad número 8 guardo creo otro módulo debajo de esa actividad 8 que es donde selecciono aquí en este módulo de texto clic allí se me abre la opción hago clic en este campo y pego el shortcut que traje de el ejercicio simplemente guardo los cambios acá y aquí arriba a la derecha le digo actualizar entonces ya debajo de la actividad número 5 voy aquí arriba a la pestaña para mirar la parte frontal aquí debajo de esta actividad 7 debajo del video va a aparecer la actividad número 8 esperemos que termine de cargar de grabar y hacemos simplemente clic sobre esta curva aquí arriba a la izquierda u oprimimos la tecla F5 listo ya terminó entonces oprimimos F5 minimizo el menú y miren están las diferentes actividades está la actividad 7 la del video y está la actividad 8 y en esa actividad 8 miren puedo trabajar para acá o puedo maximizar miren acá la opción de pantalla completa hago clic ahí y miren nos queda toda la pantalla completa entonces por eso es importante utilizar una imagen que tenga dimensiones como las que se mencionaron al principio que era aproximadamente 1580 de ancho bueno y sobre los puntos calientes simplemente coloco el puntero aparece el titulito y le digo clic le hago clic y miren me aparece la información que yo quiero pero a veces dependiendo de la información si es demasiado amplia fíjense que no se alcanza a ver en toda la pantalla entonces para ello pues no salimos de pantalla completa simplemente haciendo oprimiendo la tecla SK y volvemos acá a la misma parte despliego otra vez la primera opción y miren me queda ya la información para que sea elegible completamente bueno hago lo mismo con el botón número 2 o el punto caliente número 2 hago clic ahí y entonces aparece el texto de refuerzo y de paso lo que le estoy indicando yo al estudiante que obtenga las palabras desconocidas ¿de dónde? pues de este texto y ya les podemos decir que consulte ese significado para discutirlo en una próxima clase y la última o el último punto que se marcó que fue sobre el sol aquí está desplegamos y encontramos la información pertinente entonces esta es una actividad también muy interesante que nos funciona en cualquier asignatura es por ejemplo muy útil en sociales sobre puntos geográficos es muy útil por ejemplo sobre una foto que tenga diferentes personajes o diferentes escenarios y que se quiera sobre cada punto de ese escenario o sobre ese personaje que está marcando el punto conocer por ejemplo su biografía o cualquier otro dato entonces esta actividad también es otra de las tantas interactivas que hay para colocar en nuestra plataforma de cursos virtuales bien era lo que quería comentarles y pues nos encontramos en una próxima ocasión felicidades y muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.